Buenos días, soy Javier Gaitán de Hijos de Manalquelecto y os voy a presentar este clase B. Estáis viendo un B180 CDI. El coche va equipado con faros bisenón, paquete deportivo, paquete noche, llantas de 18 pulgadas, espejos retrovisuales en color negro, lunas tintadas, tiene el techo panorámico. El vehículo va equipado con espejos abatibles, sensor de luz, limitador de velocidad, cambio automático, Bluetooth MP3, conexión a USB integrada en la radio, tapizado de símil de cuero, color negro, en tela y costuras de contraste. Hablamos de un monoglumen compacto de cinco plazas. Doble salida de escape. Maletero aproximadamente de unos 485 litros y la posibilidad de abatir los asientos. Bueno, para más información puede visitar nuestra web o el Javier Gaitán de Hijos de Manalquelecto. Gracias. Gracias.